...la herida en un tecido eléctrico, cambio. Ya vamos. Hemos realizado un taller de cuidado del medioambiente, un día antes que sea el Día de Educación Ambiental que celebraremos mañana y este es un programa que la Comunidad de Madrid con el Cuerpo de Agentes Forestales viene realizando desde hace año y medio en los colegios de primaria y que este año también se han incorporado los de secundaria. Lo que pretende es sensibilizar a nuestros pequeños, a los más jóvenes, con la necesidad de cuidar el medioambiente en general y el de Madrid en particular que es un medioambiente muy rico y variado con un ecosistema muy amplio y que requiere del esfuerzo de todos, no solo de las administraciones sino también de los particulares y de los más jóvenes en esa concienciación. Los agentes forestales han montado como dos talleres, uno donde les están enseñando todo el material que utilizan en la prevención, detección y extinción de los incendios que se puedan producir en nuestra región y por otro lado también les enseñan cuáles son las plantas, animales, la fauna y la flora que se pueden encontrar también en los distintos municipios. También hemos tenido la oportunidad de ver trabajar a los perros del Cuerpo de Agentes Forestales en detección de cebos, una labor muy importante también que se realiza porque se utiliza en prácticas ilegales para la recogida de animales. Es un taller participativo dividido en esos dos bloques y lo importante, como decía al principio, es sobre todo que los más jóvenes se conciencien de la importancia que es el medioambiente. Gracias. 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 Gracias.